... Aunque se esperaba que la diputada regional María José Agudo diera algunas cifras concretas sobre la incidencia de los presupuestos regionales en Guadalajara, la parlamentaria popular emplazó a los medios a futuras comparecencias, ya que aseguró que una vez se vayan aprobando los presupuestos en las distintas comisiones, se irán presentando área a área. En líneas generales, Agudo adelantó que no habrá penas inversiones, por lo que la partida de fomento será prácticamente testimonial, mientras que las menos afectadas serán sanidad y educación. Obras pequeñitas en todo lo que es infraestructuras, obras de mantenimiento, de conservación, no obra nueva, este año no hay obra nueva, sí que es gastos de conservación. La partida que más se reduce es fomento, con diferencia. La primera partida, donde se dedica un tanto por ciento del presupuesto elevadísimo, el 85% es sanidad, sesca. Después es educación, después es personal, vamos bajando y la partida más pequeñita al final es fomento. Como suele ser habitual en las comparecencias de los parlamentarios de Castilla-La Mancha, no faltaron las alusiones a la herencia recibida por los socialistas, a los que Agudo atacó duramente después de señalar que desde el Gobierno se les tiende la mano para alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Les volvemos a tender la mano, que se dejen de enmiendas a la totalidad, que por cierto fue rechazada, que sean responsables en la oposición, ya que son tan malísimos gestores y, repito, si fuera una empresa privada Castilla-La Mancha, alguno de los dirigentes del Partido Socialista tendría que dar muchas cuentas en los tribunales. No sé si acabaría o no acabaría en la cárcel, pero les aseguro que cuentas en los tribunales, muchas, muchísimas, las que no han dado a los castillanos manchegos. Por tanto, en los próximos días iremos conociendo cómo afectan los presupuestos de la región a la provincia de Guadalajara en las diferentes áreas. El jueves está previsto que aprueben los presupuestos la Comisión de Fomento y el viernes la del SESCAM.